Muñeca Muñeca ¿Por qué te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que he pasado, que he pasado Y así Se va toda la semana Y yo Esperando, esperando No sé por qué Te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? Tan esquiva, tan esquiva No sé por qué, hay esquiva, muy esquiva ¿Por qué, por qué? Tan esquiva, tan esquiva Esquiva, 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 esquiva Esquiva ¡Eh, hua! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Recuerda que son catorce! ¡Catorce! ¡Bailadas! ¡Eh, olla! Muñeca Porque eres tan esquiva Esquiva, muñeca Entonces mi almaceto me harán llanto, y tú pagarás por lo que finges. No sé por qué te portas tan esquiva, porque, porque, ay esquiva mi esquiva. No sé por qué, ay esquiva, ay esquiva, porque, porque, ay te portas tan esquiva. Esquiva, 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 esquiva. Ay, 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 oye José Castillo, agarra a tu pareja y dale una bailadita. No sé por qué te portas muy esquiva, porque, porque, mamacita muy esquiva. No sé por qué, ay esquiva, ay esquiva, porque, porque, mamacita muy esquiva. Esquiva, 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 esquiva. Ay, 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 así se goza en esta Navidad y en Año Nuevo también. Ay, 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 ay esquiva, esquiva, ¡a baire conmigo!